Bienvenidos amiguitos a la Escuela Bíblica Virtual de la Iglesia Amec, Casa de Alabanza. Les habla su maestra Johanny. Espero que todos estén muy bien. La clase de hoy se titula Alabemos a Dios por la Vida. La historia se encuentra en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 20, versos del 1 al 11. Estén atentos amiguitos. ¿Quién llora de esa manera? Es el rey Ezequías. Está llorando de dolor porque está muy enfermo. Está a punto de morir. Un día, el profeta Isaías va a visitarlo y le dice, Ezequías, el Señor me mandó a decirte que no vas a sanar. Pon todas tus cosas en orden y prepárate porque vas a morir. Ezequías se pone muy triste al escuchar esto. Comienza a llorar y orar diciendo, Señor, estoy sufriendo mucho. Grito de dolor toda la noche. Por favor, no me dejes morir y cúrame de mi enfermedad. Dios escuchó la oración y el llanto del rey Ezequías. Entonces, Dios le pide al profeta Isaías que vuelva al palacio donde estaba Ezequías y que le dijera que Dios había escuchado su oración y que no lo iba a dejar morir. Ezequías, Dios me mandó a decirte que te sanará de tu enfermedad y te permitirá vivir más tiempo. Así podrás ir a la iglesia y alabar al Padre Celestial. Luego, Isaías manda a los empleados de Ezequías a hacer una crema de higos. ¿Saben lo que es un higo? El higo es una fruta muy nutritiva que contiene muchos minerales y fibras y proporciona energía. Entonces, colocaron la crema de higos sobre la herida de Ezequías y Dios lo sanó. El rey Ezequías ya no está más enfermo. Salta alegría porque Dios lo sanó. Está súper contento. Ezequías alaba a Dios porque le dio vida. Te alabo, Padre, por la vida que me has dado. ¡Aleluya! ¿Recuerdan que aprendimos que la creación de Dios alaba a Dios? A ver, repasemos. De estas dos láminas, ¿qué tiene vida? ¿Las plantas? ¿O la mesa? Muy bien, las plantas. Ahora vamos a la siguiente. ¿Qué tiene vida? ¿Una silla? ¿O un perrito y un gatito? Excelente. Los animalitos tienen vida. Y por último, ¿cuál de estos tiene vida? ¿Los niños? ¿O una casa? Excelente. Los niños tienen vida. Los que aún viven pueden alabarte. Pero yo alabo a ti. Y soy el de Dios el 19. Y si tú estás viendo este video, es porque estás vivo. Así que alabemos al Padre Celestial porque Él nos da vida. Como dice el Salmo 150, versículo 6, todo lo que respire alabe a Jehová. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que a mí me tené, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado. Tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, vivo en Jesús. Te alabaré, te alabaré, vivo en Jesús. Todo tiempo te alabaré, todo tiempo te alabaré, todo tiempo te alabaré. Te alabaré, todo tiempo te alabaré, todo tiempo te alabaré. Te alabaré, te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, te alabaré, vivo en Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, vivo en Jesús. Te alabaré, yo, 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 yo. Te alabaré, te alabaré, vivo en Jesús. Te alabaré, te alabaré, vivo en Jesús. Te alabaré, vivo en Jesús. Gracias por ver el video.